Caso cerrado Doctora, venimos a demandar a este señor por la suma de dos mil dólares. Este señor, su nombre es Jorge y él nos engañó. Él es promotor y también tenía una supuesta agencia, lo que es de modelaje, contratando modelos y contratando bailarinas. Me encontré con este posting, inmediatamente me interesó desde que hablan de bailar. Decía que estaban buscando bailarinas. ¿Qué tipo de baile hacen ustedes? Go-Go. Go dancing. Desde que tú dices que tú eres una go-go dancer, para la gente tú eres un stripper. ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Bueno, doctora, él es la persona que tenía el website. Él fue quien se comunicó con nosotras. Vengan que tengo un casting. Aquí hemos estado viendo las fotos. Exactamente. Él vino y nos vio. Dijo, deseen una vueltecita. Pues nosotros nos dimos la vuelta. Yo miré a Paola y le dije, Paola, ¿qué es esto? Extraño, ¿por qué la vuelta? No nos dijo bailen o quítese en eso o póngase en eso. Absolutamente nada. Contratadas, inmediatamente. Contratadas ya. Un poquito extrañas, pero felices porque... ¿Y de qué era el evento? El evento era una fiesta privada. Un evento privado es una boda. Un evento privado es un cumpleaños. Claro. No tiene que ser nada fuera de lo normal un evento privado. Exacto. Digo yo. Ok. Entonces... ¿Y cuánto les iban a pagar? Mil dólares. Bueno, llegamos al evento. No cambiamos, subimos tarima, estamos bailando. Nosotros estamos mirando como que la gente nos está mirando raro, como que, ok, quítate más, quítate más. La verdad es que nos sentíamos muy incómodos porque la mirada se sentía, doctora. Nos estaban mirando como que estaban esperando algo más. Así había uno, así había uno que me dijo, ven, 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 siéntate aquí, siéntate. Y yo, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te siente dónde? ¿Para qué? No. O sea, las estaban acosando. Exacto. Prácticamente. Como para quitarle la ropa como strippers. Ok. Él nunca dijo que lo que quería era strippers, doctora. Después que nos enfrentamos con él, que él nos dijo de todo, que nos dijo que no nos iba a pagar porque nosotros no hicimos el trabajo. Que prácticamente se paga cuando uno hace el trabajo. Exactamente. Entonces se fueron, no bailaron la tercera vez y están aquí hoy demandándolo, exigiéndoles que les pague porque cumplieron substancialmente con el contrato. ¿Había un contrato por escrito aquí o no? Sí. Yo llevo en este negocio más o menos como 10 años. Hago eventos, hago discotecas, hago de todo. He contratado a miles de bailarines como ella, a miles de cantantes para venir a diferentes eventos. Tú eras como buen abusador. Eso es lo que tú eres. Mira, yo no dije nada cuando ustedes estaban hablando. Por favor, dame mi tiempo ahora. Quería hacer un evento bastante grande para que me salga mucho porque ya hace 3 años yo empecé mi propio negocio. Puse el anuncio en la computadora para dos bailarines. Me contestaron y es verdad, me contestaron con todo, sus resumés, sus fotos y todo. Las vi. Quiero que me expliques a mí qué le explicaste a ellas. Era un evento privado para inversionistas, personas de mucho dinero. Y ya. Y le voy a dar mil pesos cada una. ¿Cuántas veces ustedes le han pagado mil dólares para un evento? Ah, bueno. Bueno, pero no importa. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Tú lo estabas ofreciendo. Tú lo estabas ofreciendo, lindo. No, perdóname, Jorge. No tiene todo que ver. Cuando uno le paga un cierto dinero, un cierto dinero de más, yo le explico que es un evento privado. Una bailarina así. ¿Qué cosa es una bailarina así? Exactamente. ¿Cómo así? A mí me perdona, pero yo soy de Miami originalmente. Y cualquier persona que tú le preguntas aquí, Go-Go es strip club. No, mi amor. No, porque eres un ignorante, supuestamente profesional. ¿Tú como ignorante? No soy ignorante, porque la mayoría de las personas piensan que Go-Go son strip club. ¿Tú pensaste que estabas empleando a dos strippers? Te pregunto. Sí, sí. ¿Tú pensaste? Sí, exactamente. ¿Pero en ningún momento estipulaste con ellas de que ellas eran strippers? No. Yo soy bailarina también. Tenía un caso simular. Yo también lo encontré en Craigslist diciendo que necesitaba bailarina. Yo también soy bailarina clásica de ballet. Está bien, yo voy a hacerlo y necesitaba un go-go dancer. Yo hablé en el teléfono. Me dijo, a tal sitio, a tal hora, te pago 500 pesos. Yo le dije, ok, está bien. Cuando llegué, no lo encontré. Y yo fui adentro, le dije, mira, yo soy la bailarina. Me dijeron, ok, ok, ven, ven, entra, tu nombre está aquí en la lista. Y cuando entré, ni cara, ni hola, ni soy Jorge, ni nada. Yo hice mi trabajo, bailé. Cuando terminé como a las 4, fui a buscarlo. No me pagó. ¿No te pagaron los 500 dólares? Cuando yo pregunté dónde estaba Jorge, dónde estaba el promotor que me contrató a mí, se fue. El día es un caso especial y diferente. No es diferente porque todavía no me pagó. No, mira. No. Todavía está esta fecha. Esos son 6 meses atrás. Estoy esperando el dinero. Todavía no te ha pagado. Todavía no. Vanessa. Ella, por favor, que ni diga nada porque yo contrato a bailarín. Ella va a hablar. Ella va a hablar. Ella va a hablar. Yo vio que yo era modelo en que yo bailaba. Me dijo que tenía un club que él quería que yo vaya a bailar. Y me dijo a mí que me pagaba 500 y que él quería trabajar conmigo. Cuando yo terminé, yo lo fui a buscar. 45 minutos que ni bailaste. No, no. Usted no estaba ahí. Usted no estaba ahí. Pero yo tenía todos ahí con fuego, bailando y todo. Cuando yo fui a buscarlo, el owner del club me dijo a mí que él se fue. Entonces yo volví. La otra... No, no, déjame hablar. Déjame hablar. ¿Qué es pandilla? No, no, no. Pero mira, son cuatro gente que se visiten. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Momento! ¡Orden aquí! ¿Ustedes cuatro se conocen? Sí. Sí, doctora. ¿Hace cuánto que no te paga? Hace dos meses. Vamos a invitar a que pase a la sala a Gigi Díaz. Ella es la fundadora y dueña de Gigi's Academy, que es una academia de baile. Yo quiero que ustedes dos se unan a las demandantes. Y quiero invitar a mi amigo Seriani que venga a sentarse aquí también. Este baile a gogó. ¿Desde cuándo anda? ¿Y qué comprende? Lo que es el baile del gogó en realidad cubre una gran variedad de estilos de baile. La mayoría de nosotros en las familias cuando hay un hombre dice nos vamos al gogó y significa que se van a ir a una discoteca donde las mujeres se están desnudando. No es lo mismo. Estamos hablando de un estilo de baile donde en muchas ocasiones requieren horas y horas de práctica, donde hay técnicas profesionales de baile, donde se cubre el hip hop, se cubren técnicas de ballet, técnicas de jazz, dependiendo del estilo que caiga dentro de lo que es gogó. Esta es una definición mucho más moderna y actualizada de lo que es el gogó. ¿Te parece justo que se deduzca de la palabra gogó el baile stripper? O sea, esta persona, por ejemplo, Jorge, que dice yo les estaba pagando mil dólares. ¿Cuántas veces ganan mil dólares ustedes? Tu agencia es una agencia anormal porque cualquier agencia de modelaje tiene unas cláusulas que dice haces stripper, haces full stripper, haces medio stripper, te desnudas, tú vas a hacer una agencia de modelaje y te dicen haces desnudos. Entonces, ¿qué clase de agencia tenés? Eso es lo que yo no entiendo. Voy a invitar a que pase a la sala un muchacho, él es un artista independiente de la música latina urbana que viene a realizar sus sueños como artista. Chris Law nos va a cantar una canción que se llama Turn the Lights Out. Off. Me escribieron más, Chris Law. ¿Hace cuánto cantas? Bueno, yo crecí en la música, mi papá es músico y parte de mi papá, toda la familia toca un instrumento, le gusta la música, son personas que siempre están envueltos en la música. En Puerto Rico siempre estuve haciendo mi musiquita, aquí y allá cantaba en los paris de Marquesina. Ahí fue que me decidí yo a tratar de empezar a hacer mi propio disco. ¿Compones tus canciones? Sí, sí. Waken, waken. Waken, waken. Salud, dame un kiss, baby, a mí. Tengo otra esperando después de ti. She's looking at me, so come with me. Que nos vamos los tres solitos de aquí. Ya me imagino muchos de patrón. Las pongo caliente para mi estación. Tú sabes, el acto fumando de un blow all night long. Y me ando el sudor con el apachero sin terribalón. Tengo una de cherry y una de limón. Igual que Gisbon en una misión. Metiéndole rough sin compasión. El apachero sin terribalón. Tengo una de cherry y una de limón. Igual que Gisbon en una misión. Metiéndole rough sin compasión. Tengo una de las cosas. 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 El mundo para vos Abrí el sol Riki, 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 Riki ¿Qué te hizo? Riki, Riki Muy bien Ahora, reverendo Yo me doy cuenta que usted no mira No lo vio No ve nada Pero porque usted no mira, reverendo Eso lo hizo Dios Una prueba No estamos pecando No estamos pecando No nos amaron Usted es casado Por eso vimos Todo Bueno, en esta competencia Estas chicas tienen que ganar algo Porque si no la competencia no vale Yo voy a poner 100 dólares Lo voy a poner 100 más Gracias señor director Ya vamos por dos Bueno, pongo 100 dólares Seriana y son, vamos, 300 dólares Yo pongo, yo pongo 100 Gigi, 400 dólares Yo no me quedo atrás ¿No que no? 500 dólares 500 dólares Yo no, yo no pude participar, doctora Porque yo lo diría Son las cuatro En la mañana Bien, 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 bien Buena de sus actos, le gusta el valloteo con velocidad, me dice dale, dale papi, don't start, se calden llamas como un fuego foraz, con una precisión que no sé cómo explicar. ¡Bravo! Ellos me van a dar su opinión en silencio y yo voy a hacer la decisión final, porque al fin y al cabo yo soy la del martillito, así que miren. ¡Reverendo! 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 ¡Ni con el rabito! ¡Reverendo se las imaginó bailando por lo menos! Trate de no imaginarme nada, Doctora. ¡Nada! Mejor no dejarle nada a la imaginación, que es peor que nada, ¿verdad? Muy bien. Primero voy a hablar de la decisión legal de este caso, yo pienso que tú estás tratando de salir adelante y no has sido bien guiado y quizás no estás aprendiendo bien tus lecciones. Lo primero que tú tienes que hacer en tu vida es cambiar este contrato. Esto es una falta de respeto de contrato. No pienses que porque tú entiendes algo es suficiente que el mundo entero lo entiendan igual que tú. Si tú estás buscando unas bailarinas strippers, tú mínimamente tienes que decirle déjame ver cómo tú bailas y cómo te quitas una prenda de ropa. Y cuando tú dices que vas a pagar algo, tú tienes que pagarlo porque te estás dando muy mala reputación. Antes de salir de este edificio hoy, tú les pagas a las cuatro y vas a quedar súper bien como un caballero y no te vas a cerrar las puertas porque este programa se ve bastante, mijo. A que el día de mañana tú hagas otro casting y pongas otro anuncio y la gente diga, ay no, si ese es el Jorge de Caso Cerrado que no paga un centavo a nadie y aparte piensa que la rogó son strippers. Decisión de la competencia. Por decisión unánime del jurado, Kiss, tú eres la ganadora. Esta es la decisión, he dicho, Caso Cerrado. Me dudo la di. Llegamos al final del día de hoy, señores. ¿Alguna vez has tenido sexo en tu niño? No, nunca. Le puedo decir que hasta el día de hoy soy célibe. Yo tuve una relación con Juan. Hubo relación sexual. ¿Qué pasa con la familia de ella? No quieren que tú estés con ella. Ella me sacó de la calle, me sacó de la bandilla. Y la familia de ella no quiere que esté muerto. No quiere eso. Yo soy criado en la calle. Y yo necesito sacarlo del ambiente en el que está. Me urge. Y ella, dicho por ella misma, invadió la casa de mi hijo, que es el padre de mi hijo.